Ven hacia mí, que me quiero despedir Luz de neón, pensando en ti Guardo un tatuaje de nuestra época más feliz Y yo fui feliz, fuiste feliz Mira hacia atrás, muchos años atrás No éramos tan distintos Ahora tal vez, solo queda esta noche No éramos tan distintos El mundo gira y yo ya casi no te veo más Y me quiero despedir Luz de neón, yo pienso en ti Guardo un tatuaje de nuestra época más feliz Y yo fui feliz, fuiste feliz Pegándoles, uno, dos, dos y tres Pasamos nuestro tiempo Eres perfecto Pon tu mano en mi pelo Y conectas el sentimiento El mundo gira Y nunca nos volvemos a encontrar Guardo un tatuaje de nuestra época más feliz Ven hacia mí, que me quiero despedir Luz de neón, yo pienso en ti Guardo un tatuaje de nuestra época más feliz Yo fui feliz, fuiste feliz La, 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 la especially Gracias.